Me da gusto que me haya recibido la llamada la licenciada Talina Salinas, ella es presidenta de la Asociación Civil Tocando Vidas con Talina Salinas, muy buenos días licenciada Talina, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, aquí a tus órdenes José Julio Vázquez, mucho gusto. Bueno, pues este, el día de ayer tuvieron un evento muy importante para dar a conocer esta Asociación Civil que viene a ayudar a contribuir un poco a la gente pues que necesita ayuda y bueno, platícame Talina, ¿cuál va a ser el trabajo que van a realizar ustedes como Asociación Civil Tocando Vidas? Pues bien, mira, esta Asociación Civil nace en el afán de darnos a conocer al frente de un grupo de empresarios que desean mejorar las condiciones de vida de todos los acapulqueños. Sí, la situación, ustedes como empresarios sabemos que son gente de trabajo, la situación, gobiernos van, gobiernos vienen y pues pareciera que nunca va a haber un cambio que quisiera uno ver, ¿no crees, Talina? Exactamente, eso es lo que está pasando, hay mucho desencanto, hay mucha tristeza, hay mucha frustración porque la gente se da cuenta que no está recibiendo apoyos, que no está recibiendo atención. Las colonias a las afueras de Acapulco más desprotegidas, hay mucha falta de agua, está faltando alimentación, está faltando lugares de esparcimiento para nuestros hijos. Yo vengo desde la sociedad civil puramente, no he ostentado ningún cargo, no tengo ningún interés, lo único que deseo es como dice justo nuestra asociación, deseo tocar vidas, deseo influenciar en familias, deseo influenciar en personas, poder ayudar desde nuestra trinchera de las empresas, del trabajo diario. Nosotros hemos trabajado toda la vida, nos hemos esforzado, hemos luchado, mi papá y mi mamá también, toda una vida de trabajo y es justo lo que yo he aprendido para salir adelante. Talina, esta asociación civil que tú representas, ¿están también detrás de ti empresarios, jóvenes profesionistas también? Efectivamente, estoy dirigiendo esta asociación a nombre de empresarios acapulqueños interesados en dar a los demás, pero a través de una persona como yo, que es puramente civil, es puramente sin interés alguno, solo con el afán de influenciar en esta sociedad acapulqueña que ha sido tan golpeada, que ha sido tan lastimada, que ha sido tan ofendida. Realmente nosotros estamos creyendo que podemos influenciar de manera positiva precisamente en esas familias. Y no solo eso, darle una muestra a toda la gente que nos conoce desde hace tantos años, darle una muestra, un camino para saber cómo tocar puertas y poder dar. Hay muchas personas aquí en Acapulco que tienen interés en ayudar, que tienen interés en apoyar, pero no saben a dónde, no saben con quién, no saben a dónde pueden hacer una donación, de una silla de ruedas, de un bastón, de cómo ayudar a apoyar a una persona que requiera unos estudios para una cirugía. Realmente nosotros estamos abarcando la salud, las familias a través del alimento. Y por qué no también traer talleres de emprendedores para esas personas que quizás no saben cómo tener un acceso a un negocio, no sé, un emprendimiento como puede ser ser técnica de uñas. Yo soy especialista en el ámbito de la belleza y ahí hay también un muy buen negocio y hay también un muy buen rubro para desarrollarse. Créanme que todos los días en el rubro de la belleza se requieren técnicas, se requieren personas preparadas y con ganas de salir adelante. Trabajo hay, pero muchas veces las personas que quieren ese trabajo no han tenido la oportunidad de desarrollar sus talentos y sus capacidades. En estas oficinas en donde tú acabas ahorita de poner una foto, tenemos un aula bastante grande en donde vamos a estar programando talleres y vamos a apoyar a muchas mujeres emprendedoras con espíritu emprendedor que desean empezar a desarrollarse, a trabajar, a proveer para sus casas porque es una realidad. También vamos a tener psicóloga de planta, vamos a tener talleres, vamos a tener terapias 100% gratuitas para apoyar a personas que estén atravesando por alguna situación psicológica, depresión, maltrato. Estamos buscando dignificar a cada persona que pueda llegar aquí. Yo no sé si pueda ayudar a tocar la vida de una, de dos, de cinco, de diez, de quince personas, pero así sean muy poquitas personas las que yo alcance que sean influenciadas por esta asociación. Queremos tocar vidas. Eso es lo que queremos. Ok. Esa asociación entra en función entonces. ¿Dónde están ubicadas las oficinas? Claro que sí. Estamos ubicados en el fraccionamiento Costa Azul, en la calle Piloto Antón de Alaminos, sin número, esquina con la avenida Capitán Juan Sebastián Elcano. Aquí en el fraccionamiento Costa Azul estamos a escasa una cuadra de la costera Miguel Alemán. Tenemos una oficina con un acceso espectacular, muy cercano a la siguiente esquina que es costera Miguel Alemán. Cualquier persona se puede bajar en un colectivo, en un autobús, en un maxi túnel y aquí en la esquina se baja y es más, si por alguna razón les cuesta trabajo llegar, nos pueden marcar y nosotros vamos a encontrarlos y a buscarlos para poder accesar a esas personas que necesitan el apoyo. Ok. ¿Hay algún número telefónico de oficina? Claro que sí. Ahorita independientemente te lo doy verbalmente y también te lo pongo por escrito. Exacto. Pueden marcarnos vía WhatsApp y vía telefónica al 7443-300624. Ok. ¿Y la atención es de qué horario tendrán? Estamos abriendo bien temprano por aquello de que hay personas que muchas veces tienen que entrar a trabajar a las 9 de la mañana, se pueden dar una vuelta por aquí. También si alguien tiene alguna necesidad de una gestión, de una gestión ciudadana que necesite que le ayudemos, le apoyemos, le acompañemos, aquí hay asesores en la oficina que les pueden ayudar, que les pueden acompañar. Estamos abriendo a las 8 de la mañana y es horario corrido hasta las 7 de la noche, de 8 a 7, es decir, estamos 11 horas aquí trabajando intensamente, de lunes a viernes, los sábados tenemos brigadas, tenemos eventos, pero igual hay personas en esta oficina que pueden atender cualquier petición. Somos una asociación civil. Qué raro, ¿no? Si la gente luego me pregunta, pero ¿y qué quieres o qué? ¿Por qué tanto que quieres ayudar? ¿Qué partido vienes? No vengo de ningún partido, soy de la sociedad civil. Me van a querer a lo mejor señalar por no venir de ningún partido, me van a querer señalar por no tener ninguna experiencia, me van a querer señalar por cómo me veo, por cómo soy, porque soy súper, digamos, no sé, demasiado sencilla, simple, literal, como me escucha, así soy. Me van a querer señalar por todo eso, pero la verdad no me importa. Yo lo único que quiero es accesar a esas familias que podemos tocar, accesar a esas vidas que podemos tocar. Sí me importa Acapulco, sí me importan los acapulqueños. ¿Y por qué? Porque me importa mi familia, porque me importa mi tierra. Aquí nací y aquí me voy a morir, así que voy a irme de aquí después de haber influenciado y tocado la mayor cantidad posible de vidas. Pues, enhorabuena, Talina Salinas, estaremos al pendiente y bueno, y después pues haremos otra entrevista más de cómo se realizan los trabajos en esa asociación. Muchas gracias. ¿Algo que desees agregar? ¿Algo que desees agregar? Pues nada, agradecerte a ti esta ventana de Gaceta 25, que nos estás abriendo la oportunidad aún sin conocernos 100%. Gracias por tu disposición de comunicar. Gracias por ese corazón dador que Dios te ha dado. Y todo esto, quiero que sepas siempre que tiene la finalidad de crear una red y un ambiente de apoyo y solidaridad. La persona que venga aquí a Tocando Vidas con Talina Salinas va a encontrar un ambiente receptivo, no va a encontrar malas caras, va a encontrar sonrisas y va a encontrar una mano de verdad amiga abierta que quiere ayudar. Pues, enhorabuena, gracias también por esta opinión de tu amigo. Y estamos al pendiente, Talina. Buen día y buen fin de semana. Gracias. Bueno, es la licenciada Talina Salinas de la Asociación Civil Tocando Vidas.